El OIJ de Pérez Celedón solicita a la ciudadanía colaboración para identificar a las tres personas quienes son sospechosos de hurto y que aparecen en este video. Los hechos se produjeron el 14 de septiembre del año anterior en un mini super. En la grabación se ve como primero ingresa una persona. Un minuto después entra un segundo sujeto. Y un minuto más tarde ingresa el tercer sospechoso. Uno de ellos toma unas cajas, mientras otro estaba solicitando algo a la persona que atendía y otro tapaba la visibilidad de la cajera. Si usted tiene alguna información puede comunicarse al 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial del Organismo de Investigación Judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!